San Bernardo del Viento es un municipio bendecido por el cielo con aire de parra y cumbia ahí fue donde nací yo con aire de parra y cumbia ahí fue donde nací yo mis manos son dos maracas mis pieses son llamadón mis manos son dos maracas mis pieses son llamadón por esta bailando cumbia fue que mamá me parió ya lo voy a empezar es que es un trabajo de anato de naturaleza que Dios me dio este don Música 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 No tengo nada más, no tengo nada más para el silo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!